De una manera insólita, el empleado Andreas Flaren dijo que tras dejar su trabajo en una compañía, los encargados decidieron darle su último cheque en forma de una carretilla llena de monedas en centavos, cubiertas de aceite, de acuerdo con una publicación del portal de noticias Fox 6. El curioso hecho se presentó en Firebill, Georgia, cuando el trabajador se topó con esta sorpresa nada agradable, puesto que ahora debe invertir tiempo y dinero en limpiar las monedas para poder darles un uso correcto. Flaren, que en lugar de recibir su último cheque de liquidación, recibió una carretilla llena de monedas, dijo que a medados de este mes ya esperaba su pago y que así fue, recibió 915 dólares que le debían, pero no de la manera que él esperaba.